Hola Lidia, gracias por recibirnos en primer lugar en tu casa. Buenos días, ¿qué tal? Gracias a ustedes, un saludo especial y para el canal ABC TV. ¿Hace cuándo que haces Batiburrillo? La verdad que hace 8 años que me dedico a esto. Hay como una... vos te vas a San Ignacio y te dicen que ahí se hace el auténtico, los San Miguelinos también, los de Santiago también, ¿de dónde es realmente? La verdad que hay muchas versiones, pero el Batiburrillo es un plato original aquí de San Juan Bautista Misiones. ¿Por qué? Porque el español Sebastián Sassiay vino de España y introdujo esta receta. El vino se radicó acá con su familia, trabajó en la ganadería y ahí con sus personales faenaban el animal vacuno y les enseñó a preparar, es por eso que quedó como legado. ¿Se hace siempre con vísceras de vaca o se hace con... puede ser otro animal? Se hace también con vísceras de la oveja. ¿Y rico, no? Sí, riquísimo. Es solamente que la oveja tiene muy pocas menudencias, entonces la gente más trabaja con las menudencias del animal vacuno. Es más fácil de conseguir, digamos. Sí, más fácil. Y en este caso, bueno, acá es todo casero a tal mundo que tu esposo estuvo faenando hoy, o sea, está... Bueno, lo que hoy él estuvo faenando, tengo acá. Para hacer más matiborio. De eso yo no preparé. Esto ya preparé todo ayer. ¿Previamente? Sí, previamente, porque tiene su proceso. Bueno, vamos a ver los ingredientes. No, es hacer en el día. ¿Y cómo? ¿Hace cuánto que va a hacer esto? Hace ocho años. ¿Recién, hace poco entonces? Sí, hace poco, pero hace más tiempo que yo aprendí con mi suegra a hacer, por eso lleva el nombre de Lika. Lika es de mi nombre y K de la terminación del nombre de mi suegra. ¿Cómo se llama ella? Eruka. Bueno, artísticamente le decían así, Eruka. Eruka. Una profesora jubilada que ya falleció. ¿Ella es la casera? Ella me enseñó a ser. Y buena suegra, ¿verdad? Muy buena, sí. Muy buena, muy inteligente. Es una docente acá de San Juan Bautista, muy conocida. ¿Y son esas las mujeres que mantuvieron la tradición, digamos, de este plato? Porque... Claro. Ahora como que hace unos años se puso el traje de moda y en Asunción, todo el mundo quiere, pero antes no era tan así, ¿verdad? Todos quieren, pero la gente ya modifican un poquitito. Y lo importante es hacer lo que es la original. La original no tiene zanahoria, no tiene tomate. No, 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 no. Acá están los ingredientes. Vamos a ir repasando un poco. Primero la verdura, contame. Bueno, estoy viendo la locote verde. Puede ser rojo. Sí, lleva cebolla en cabeza. Lleva locote, todo cortadito. Lleva ajo. Después se le pone sal, pimienta negra y el locote. Que se parece un poco picantito. Que es el locote, sí, picante. Pugni, por eso se llama. O ají picante. Ají picante también. ¿Y aceite? El aceite, ya cuando vamos a comenzar a cocinar, le agregamos el aceite. Bueno, y en cuanto a amenidencias, tenemos el mondongo. Eso hay que hervir antes. ¿Cómo? Tienes que hervir antes de eso, ¿verdad? Sí. Esto se limpia bien y se hace hervir. Más o menos de 40 a una hora. Ahora, después tenemos aquí, aquí en este platito puse el chunchulín y un poquito de tripa gorda. Ah, ¿los dos se puede usar? Sí, los dos. Eso es riquísimo. Para la receta original van los dos. Esto es lengua, que también se limpia y se hace un preherbor. Y eso pelada y después cortada picadito también. Sí, también. Todo más o menos el mismo tamaño. Se limpia, se hace hervir y luego se corta. Todo con el mismo tamaño. Entonces, el cocido va el mondongo, la tripa y el chunchulín y la lengua. Sí. ¿Y después crudo? El crudo tenemos acá, esto es riñón, esto es riñón, esto es corazón y esto es el hígado. Todo cortadito. Todo cortadito. El hígado, el hígado se pone al final. Cuando falta 20 minutos para que ya esté el batiburrillo, ahí se le agrega el hígado. Porque esto tiene una cocción muy rápida. Y si pasa de 20 minutos ya no se puede saborear bien. ¿Por qué? Porque el hígado ya queda un poco durito. Hay gente que no quiere comer esto, ¿verdad? Pero probablemente porque no probó el batiburrillo. Por eso nomás es. Y vieron que como las menudencias si no se limpian bien, tienen un sabor. Pero aquí cada vez que se organiza el festival tenemos tres especialistas en tecnología de alimentos que recorren, todos lo están y van probando. Y si no están en condiciones ya se le pide al dueño que repite. Y vos vas a pasar a tu experiencia. Sí. Esto por ejemplo, ¿cómo se sabe que es fresco, que es fresca? Y tiene un sabor al comer. ¿Y a la vista o te das cuenta? Esto, sí, claro, por supuesto. ¿Ya pillaste todo? Sí. Esto luego no se puede congelar antes de limpiar. Porque esto tiene una pielcita. Esto también tiene la pielcita. Hay que sacar todo para cocinar, para cortar. Y solamente esto de verdura. Esa es la receta original. Sí, la receta original. ¿Y caldito se le pone o lo que suelta la verdura no más? ¿Qué cosa? ¿Caldito se le pone o...? No, no, se le pone un poquito de agua ardida. ¿No me dijiste? Un poquitito. Pero yo pensé que vos te referías al caldito, eso que se compra. No, eso no creo que vos le pongas. No, 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 no. Solamente agua ardida un poquitito. Contame una cosa. Vos no sos de acá, pero estás ya, te ahijaste acá. Sí, yo soy de Carmen del Paraná. Sí, Carmen del Paraná y Tapúa. Tu valle original. Sí. Pero apareció un sanjuanino por ahí. No, por aquí apareció. Nos casamos, me fui a trabajar allá, me jubilé. ¿De dónde se conocieron? Sí, acá en San Juan. ¿Vos por qué estabas acá? Sí, porque estaba estudiando formación docente y estudié también nivel medio y la licenciatura en ciencias de la educación. Estuve estudiando. ¿Y cómo se llama tu marido? Julio César Quintana. Ya. ¿Y tienen hijos? Cuatro hijos. ¿Y dónde están ellos? Una está, la que es ingeniera comercial, está en encarnación. Otra es doctora veterinaria, el otro es contador público y el menor está en el bachillerato. ¿Qué es lo más lindo de San Juan? La gente tranquila, la ciudad limpia, mucha seguridad, nos sentamos en la calle hasta tarde, tomamos mate, tereré, nadie te molesta. Hay una tranquilidad. Nos vamos a Asunción y tenemos que estar todos encarcelados del miedo. Acá no es así. No, acá hay mucha tranquilidad y gente buena, gente buena y gente solidaria. ¿Vos haces esto para tu familia o raras a veces? Hago para los acontecimientos familiares y también para gente que me piden. A tipo pedido. Sí. Vamos a pasar el número, entonces para la gente por ahí te puede... Claro, claro, sí te puedo dar. Bueno, y después también tenemos, eso vamos a ver después, pero acá tenemos los ingredientes para... Sí. Esto es caña. Bueno, yo preparé el siriki. Esta es la bebida tradicional. Ah, que es la bebida que también nos enseñó el señor Sebastián Sacián. Él nos enseñó a preparar. ¿Qué lleva? Caña blanca, limón sutil y se le pone mucho hielo y la soda. Nada más que eso. Dicen que... Es una bebida muy rica, muy sabrosa, que también vendemos en el festival del batiburrillo, del siriki, del chorizo sanjuanino, que es el 26 de enero de cada año. Dicen que el siriki ya se tomaba en la época de los jesuitas y que después se reflotó otra vez. Sí, la verdad que este se llama siriku. Siriku, pero como el español no podía pronunciar siriku, decía shiriki, entonces quedó en shiriki. Pero es una bebida conocida. Es conocida. Sí. Bueno. Los extranjeros también utilizan esta bebida, pero le ponen otro nombre. Algunos dicen que es el padre o la madre, como quiera decir, de la caipiriña brasilera. Sí, así le llaman. Así que puede ser. Así le llaman, sí. Cuando ustedes prueban, se van a dar cuenta que es algo especial. ¿Y por qué no comenzamos con el... para hacer el batiburrillo? Porque tiene que hervir cuatro horas. Sí, tiene que hervir cuatro horas. Y tenemos que probar antes de irnos. Claro que sí. O si no, todo va a hacer... Vamos a probar. ...mucho sufrimiento. Ustedes de aquí se van a retirar a las seis de la tarde. Ajá, claro. Y estamos con todo el equipo acá y vamos a dar la probadita. Bueno. Bueno, ¿con qué se empieza? ¿El aceite? Bueno, primero con el aceite. Acá tengo la taza de aceite. ¿Y por qué no vamos a... Vamos. Sí, vamos, vamos. Y yo te voy pasándolo como me pedís. Vamos. Y a ser tu asistente. Bueno, vamos a poner el aceite. No tengo más mi... No tengo más mi esta, sí, yo tengo algo también. Primero el aceite. Bueno, en primer lugar vamos a poner el aceite. Una tacita de aceite. Qué lindo tu vas a hacer. Sí, hermoso. ¿Quién hizo? Mi marido mandó a hacer. ¿Y la leña es que hago especiales? Ah, y la leña que utilizamos es la leña del espinillo. Que hay aquí en la zona de... Así tiene que ser. Para que sea el auténtico. Claro, porque es una leña que... El calor que despide es muy fuerte. Ah. Sí. Bueno. Ahí tenemos ya el aceite. Ya tenemos el aceite. Ya está caliente el aceite. ¿Y por qué empezamos la verdad? Sí, y las tres verduras le vamos a poner. ¿Cuál primero? ¿El locote? Ah. Espectáculo. ¿Después? Luego vamos a ponerle la cebolla. Y por último el ajo. ¿Todos juntos siempre? Sí, todos juntos. ¿Y el ajo? Ahora me vas a pasar la sal. Ajá. Tenemos que ponerle un poco de sal. ¿Qué pasó? Y revogar este. Sal fina, ¿verdad? Y lo hice con mis manos yo. ¿Está bien ahí o mucho? Sí, está bien. ¿Otro más? ¿Otro más? Otro más. ¿Y después? Y uno más. Para esa cantidad de menudencias que tendremos. ¿Y después los otros contenidos también ya o no? No, todavía no. Eso al final. Eso al final. Hay que se cocinar un ratito, ¿no? Sí. Ya tenemos el aceite, la cebolla, el locote y el ajo. Y la sal. ¿Con mandiocas sí o sí se come esto, no? Sí, con mandiocas. Con pan también entra para el juguito. La gente no acepta con pan. ¿No? No. Solamente con mandioca piden. Sí. Bueno. Esto tiene que rehogarse bien, digamos. Claro, más o menos 20 a 25 minutos acá, tiene que estar así a fuego lento. Que se reduzca un poco. Sí. Suelta jugo. Sí. ¿Y después? Con la sal va... Va a perder... Va apareciendo el juguito. Ajá. Sí. Ahí ya está bueno esto. Sí, ya está. Sí.